Hola mis amigos, ¿cómo están? Este video es para nuestros amigos de azul dedicado para mi hijo Enrique Paul González Chao, policía aquí de Zapopan en Cáliz Dice, nunca salgan enojados de crecer Era una mañana como cualquiera Me alistaba para ir a trabajar Recuerdo que llevaba días discutiendo con mi esposa Ese día no fue la excepción Recuerdo que me fui muy enojado a trabajar Recuerdo que el turno que iba muy tranquilo Y ya estábamos por salir De pronto se escucha en la radio ¡Apoyo! ¡Apoyo! ¡Nos emboscaron! ¡Necesitamos refuerzos! Por lo cual corrí al llamado del compañero en peligro Al llegar ahí nos recibieron a balazos Claramente se superaban el número y traían mejor armamento Pero aún así me dispuse a salir con vida de aquella emboscada Ya que tenía pendiente en mi casa Lo último que recuerdo es sentir entrar un proyectil Que atravesó mi chaleco balístico Y a mi compañero gritar por la radio ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Resiste! ¡Ya viene el apoyo en camino! ¡Resiste! Recuerdo que tomé fuerzas para hablar por la radio Y lo último que dije fue Pídanle una disculpa a mi esposa Y díganle lo mucho que la amo Y a mis hijos Y a mi madre Y a los seres queridos Que me perdonen Ya que con mis acciones Los he lastimado Ves que ya no pude regresar Moraleja Nunca salgan enojados de sus casas No se sabe si van a regresar Saludos a todos mis amigos de Azul Traten de nunca salir enojados de casa Esperemos que todo esté bien Que cuiden a la ciudadanía muy bien Que todo esté muy bien Les mando un abrazo Su amigo Kike Como siempre Busquen en las redes sociales En Youtube Como Enrique Ignacio González Álvarez Y recuerden La vida se vive una sola vez Y hay que tratar de ser feliz Con nuestras familias Con nuestros hijos Y con nuestros